Amigos, buenas tardes, noches, ¿cómo están? Pues aquí conectándonos con ustedes, con todos y cada uno de ustedes. ¿Dónde estamos en esta tarde noche? Aquí yo le voy a encargar a Doña Lilia que me prepare una pellizcada de asada. Yo quiero que ustedes vean que ella se encuentra aquí, en la esquina, entre la calle Cabo San Lucas y Bahía de Acapulco. En la Peñita de Jaltemba, Colonia, Pescadores. A un costado del famosísimo Abarrotes Mundo. Amundito también, aquí muy conocido en la zona. Aquí está preparando ya las pellizcadas, los tacos. Aquí todo lo que usted quiera venir a probar. Aquí bien rico y sabroso también. Aquí con Doña Lilia. Vamos a pedirle una pellizcada de asada. Que nos la prepare. Como ella desde hace ya muchos años también aquí trabaja. ¿Verdad, Doña Lilia? Sí. ¿Desde hace cuántos años trabaja usted aquí? Como 25. Nada más 25 años. Desde mucho antes de que naciera esta jovencita que está con ella, que es su sobrina. Así. Desde hace ya bastante tiempo está trabajando aquí Doña Lilia. Trabajando de verdad para ofrecerle aquí a los comensales deliciosos tacos de asada, adobada. Como también pellizcadas, volcanes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Quesadillas, ¿verdad? Quesadillas de asadillas. Así es. Entonces, recuérdenlo muy bien, amigos. Estamos aquí en un en vivo. Conéctense, por favor. Miren, aquí a un costado de Abarrotes Mundo. A Mundito también aquí muy famoso. En la colonia Pescadores desde hace ya muchísimos años. 30. Más de 30 años. Más de 30 años. Mundito está trabajando desde entonces. Desde mucho antes de que yo naciera, ¿verdad? Ya trabajaba Mundito. O sea, hace más de 30 años, ¿verdad? Mucho antes. Él ya trabajaba aquí. Yo todavía no nacía. Bueno. Pues aquí están las salsitas que preparan. Aquí está Adriana preparando la carne. Y obviamente, pues, las tortillas que se hacen a mano para todos ustedes. Tenemos algunos turistas, ¿verdad? Provecho, buen provecho. ¿De dónde nos visitan? Desde Toluca. ¿Desde Toluca de Lerdo o Toluca, Estado de México? Toluca de Toluca. Muy bien. Disfruten estos deliciosos taquitos y pellizcadas. Que Dios los bendiga. Gracias. Pues así es, amigos. Sí, aquí se está preparando la carne. Miren. Qué rico está. Carne. Miren nada más. Aquí se están preparando las pellizcadas. Aquí, vénganse a cenar. Aquí en la esquina donde está Mundito. Si quiere venir aquí con Mundito también a la tienda, de una vez por todas vamos a publicitarlo también. Mundito, ¿cómo está? Bien, contento, ¿verdad? Bien, gracias. Aquí está vendiendo todo lo que son galletas también. Y obviamente, pues... Abarrotes. Abarrotes. Desde hace ya, como dice su esposa, hace más de 30 años, ¿verdad? Sí. Sí, yo todavía no nacía cuando ya estaba trabajando. Pero bueno, es un trabajo de familia, ¿verdad? Sí. Yo me lo bendiga muchísimo. Hasta luego. Sí. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Los invitamos a que se conecten, por favor. Aquí están el cilantro, los nopalitos, las salsas. No, esa va a ser para comérmela aquí. Me voy a dar el gusto de probarla y disfrutarla aquí. Vamos a cancelar este en vivo porque me voy a dar a la tarea de poner a trabajar la muela. Y ustedes saben que cuando está uno ocupado, pues... Vamos a prepararla. Mire, ya está lista. Vamos a ponerle aquí todos los condimentos preparados. Vamos a ponerle cebollita. Ah, porque yo no le pongo perros a la cebolla, ¿eh? Ok. Vamos a prepararle. Ahí está. Vamos a prepararle y le vamos a poner salsita verde. Mucha salsita verde. Y vamos a ponerle de la salsa más picosa que hay. Que es esta. Esta es la que sí pica. Porque esta está en pica, nomás que esta es un día asado. Ok. Sí. Esta es un día asado. Bueno. Y esta es de jitomate. De jitomate. Y esta es de tomate. Tomate. Pero son asados. Suavecitas, son suavecitas, ¿verdad? No, son picosas. Ah, son picosas. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a disfrutar de esta deliciosa pellizcada aquí de las pellizcadas de Doña Lidia. Que tengan una bonita tarde noche, amigos. Me despido. Su amigo, servidor, en esta tarde noche. Desde la Peñita de Jatema, Nayarit. En esta transmisión en vivo aquí en Abarrotes Mundo. Y aquí con Doña Lidia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.